Vamos a ver cómo van a estar las temperaturas precisamente. Sammy, calor, frío, ¿cómo vamos a estar? Ayer estuvo nublado, el día un poco extraño, raro. Estuvo extraño, Cristal, y hoy tenemos temporal de lluvia en 18 estados del territorio nacional. Afortunadamente, las lluvias están presentes dentro del país porque se habían estado presentando temperaturas muy altas, 40, 45 grados, la sensación térmica en zonas del suroeste, por ejemplo, o en zonas del noroeste. Ahorita vienen cambios importantes porque hay entrada de humedad. La carga eléctrica para el día de hoy se hará presente con las tormentas debido a que hemos estado presentando tiempo muy seco y muy estable, y esto es lo que sucede. Las condiciones de tiempo seco generan o favorecen que se presenten lluvias, pero con tormentas eléctricas. Esto está presente en el Valle de México, en el oriente, al norte, al noreste, y claramente también partes del noroeste. Prácticamente, exceptuando Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, mantendremos por allá sol y calor, pero el resto del territorio nacional ya hay cambios, cambios en todo el Valle de México, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato. Se extenderá hacia Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, por supuesto, hacia el estado de Chihuahua y de Sonora con nublados. Temporal lluvioso ya extendido también hacia zona costera de Veracruz, y más nubladito estará en el sureste mexicano, hacia la península Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, en Chiapas, Oaxaca, y también en Guerrero, más nublado. Los termómetros siguen de 30 a 35 grados centígrados y la actividad de lluvia más concentrada hacia el centro del país. Vamos a ver justamente las temperaturas en el norte y las condiciones de cielo. ¿Qué es lo que va a suceder? Llega en Tijuana una máxima de 21 grados centígrados, Mexicali 34, Hermosillo, Sonora, la tierra de cristal. Vamos a máximas de 36, mínimas de 18, Chihuahua Capital llega a los 32, mínimas de 17. Monterrey, Nuevo León llega a 32 grados, hoy con cielos parcialmente nublados, 30 grados en Durango, con un contraste importante, 8 grados centígrados esta mañana. Zacatecas llegará a 25, San Luis Potosí, la tierra de chital, llega a los 29, una mañana de 10 grados centígrados, mientras que La Paz baja a California Sur, se va a los 34, una mañana fresca entre los 16 y 20 grados. Vallarta llega a los 28, Morelia 24, Acapulco, Guerrero, como todo el año, que le digo, 31 grados centígrados. Puebla llega a los 25, una mínima de 10. Se dio cuenta, el temporal de lluvia está activo un poco más hacia el suroeste. La zona costera se va en Querétaro, 28 grados centígrados, hoy en Ciudad de México y Estado de México. Temporal de lluvia, una máxima solamente de 24, las mañanas siguen entre los 9 y 11 grados centígrados. La Blanca Mérida llega a 34, ayer estuvimos un poquito más abajo y vamos en aumento. Campeche llega a 32, Villahermosa 34 también. Veracruz recupera 28 grados centígrados, una mínima de 23 grados. Oaxaca llega a 28. Tuxtlau tiene Chiapas a 35. Y Cancún, Quintana Roo, mantiene con cielos parcialmente nublados 28 grados centígrados. Mi queridísima Cristal, vámonos contigo del otro lado. Muy buenos días, ahora es momento de darle paso a la información meteorológica, qué es lo que va a suceder en territorio nacional. Tenemos una línea seca que está en el norte del país. Ayer estuvo en el norte de Chihuahua y ahorita caminó un poco más hacia Coahuila y Nuevo León. Allá está favoreciendo vientos de 60 a 80 kilómetros por hora, generando torbellinos tolvaneras. Estos vientos se están desplazando de oeste a este. Vemos mucha actividad de nublados, principalmente un canal de baja presión que está cruzando prácticamente todo el norte, noreste y llegando al oriente y vayan en México. Este mismo canal de baja presión va a favorecer que en 18 estados del territorio nacional mantengamos temporal de tormentas eléctricas. ¿Y por qué no solamente lluvia? Pues porque tenemos, hemos presentado temperaturas bastante altas y en tiempo seco muy estable y eso justamente favorece que cuando el incremento de humedad se hace presente venga la actividad de carga eléctrica. Esto estará hoy en el Valle de México, en el oriente del país. Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, en el Estado de México, Ciudad de México, se extiende hacia Durango, Zacatecas, los límites con Chihuahua y Coahuila. Mientras tanto, el sureste mexicano, favorecido con cielos parcialmente nublados, va a continuar en sus 30 a 35 grados centígrados. Solecito también gran parte del mediodía, ya por la tarde más nublado, pero la actividad de lluvia, bueno, se lo repito, estará más concentrada hacia el centro Valle de México y partes del norte y noreste mexicano. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Bien, capitalinos, espero que ya tenga su café en este momento o si no, ya en el corte comercial, va y se lo prepara. 10 grados centígrados, condición mínima máxima de 24. Entre los 9 y los 11 vamos a estar prácticamente desde el martes y hasta el día jueves. Hoy esperamos una actividad de tormentas eléctricas que se va a estar presentando a partir de las 4 de la tarde, aumentando a 27 grados centígrados para mitad de semana y se extienden los mismos 27 para jueves y viernes. En Guadalajara, Jalisco, los termómetros máximos aumentan, se mantienen calurosos a 31 grados centígrados, 32 y 33 grados para el día jueves, una mínima entre los 10 y los 11 y así vamos a finalizar la semana con una calidad del aire bastante buena. Ahora, Monterrey, Nuevo León, Regios de mi corazón, muy buenos días en la Sultana del Norte. Estas temperaturas de la mañana se mantienen a 19 grados centígrados, llegando a 32, 37 grados para mitad de semana y el jueves llegaremos a 35 con muchísimo sol, una mínima en los 20 grados. Y en Tlaxcala, las temperaturas se mantienen fríes, bueno, más o menos frescas, estas condiciones muy similares entre el Oriente y Valle de México, entre los 9 y 10 grados centígrados llegaremos a 24. Hoy, en el Oriente y en el Valle de México, repetimos, carga eléctrica para la tarde, noche, además de vientos por arriba de los 40 kilómetros por hora con una recuperación hasta el día jueves. Mi queridísimo Quique, vámonos contigo del otro lado del estudio, más información. Son florecitas de primavera. Mi querido Paco, muy buenos días, vamos a darle un vistazo rápidamente a territorio nacional. Se incrementó la actividad de lluvia dentro del centro y oriente del país debido a canales de baja presión que no los habíamos tenido presentes, pues habíamos tenido altas presiones, pero ahorita viene un contraste importante. Altas presiones en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, favoreciendo sol y calor. ¿Por qué? Porque tenemos un Pacífico bastante despejado. Contraste, corriente en chorro en la parte noroeste, es decir, muy al norte de Baja California, Sonora y el estado de Chihuahua mantendrán cielos parcialmente nublados. Los vientos están desplazándose de oeste a este, cruzando prácticamente toda la frontera norte y centro del país. Los vientos más fuertes estarán instalados hacia el norte de Coahuila y de Nuevo León con una línea seca, que es lo que desarrolla torbellinos, tolvaneras para el día de hoy al noreste del país. Bueno, el incremento de nubes está prácticamente de norte a centro en el Valle de México. El día de hoy viene con carga eléctrica por el tiempo seco y estable que hemos estado presentando. La actividad de lluvia se presentará así, con tormentas eléctricas. Lo mismo en la parte oriente hacia Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Mientras, los cielos estarán parcialmente nublados en zonas del sur, suroeste y sureste mexicano, favoreciendo temperaturas de 30 a 35 grados centígrados. Mi querido Paco.